bienvenidos amigos programadores y el vídeo de hoy va a ser un tutorial sencillo y cortito de cómo instalar mongodb mongodb para los que no saben es una de las bases de datos no sql más importantes de la actualidad si ha crecido en los últimos cinco años de una manera impresionante y la vamos a empezar a utilizar en nuestros proyectos en proyectos punto net y en proyectos de mongodb específicamente por eso quería primero crear este vídeo para que ustedes entiendan cuáles son los pasos que tienen que dar exactamente para poder tener mongodb instalado el servidor de mongodb y además un cliente gráfico para poder consultar esas bases de datos en su computadora así que sin más los espero después de la intro bien vamos a comenzar por donde comenzamos siempre vayan a el buscador que más les guste en mi caso es dacta go y escriban simplemente mongodb como ven aquí el primero de los resultados es mongodb.com esta es la página a la cual vamos a entrar es la página oficial de esta base de datos antes que nada quiero decirles que yo lo voy a instalar en windows pero que acá tiene una sección docs sí que es en donde están todos la está la documentación digamos la base de datos y acá tienen guías para empezar sí y en este caso pueden encontrar en install mongodb varias de las cosas que vamos a hacer ahora pero además si ustedes tienen una mac o si ustedes tienen linux van a poder encontrar las diferentes variantes que en realidad desde ya les digo no hay si es prácticamente lo mismo pero por si se quieren quedar tranquilos en ese caso por el comando es diferente y demás pueden entrar en la documentación lo que vamos a ver ahora es cómo instalarla en windows les repito el proceso el procedimiento es el mismo en linux y en mac así que vamos a ir nuevamente a nuestra página de inicio acá tienen en software como ven tienen varias opciones community server enterprise server porque mongodb obviamente tiene ciertas secciones que son de pago pero nosotros vamos a utilizar todo lo que es gratis con eso nos va a servir basta y sobra para empezar y esa es la primera de las opciones entonces software community server en donde dice a free and open document database porque esto es una base de datos de documentos no voy a entrar en gran detalle en eso en este vídeo simplemente vamos a dejarla instalada aquí entonces les dice que es lo que van a descargar que es el servidor de mongodb community y está la versión yo les recomiendo así como pueden ver acá hay una versión que dice carlos release esta es la última versión estable si las demás están obviamente en fase de desarrollo como pueden leer en distintos niveles de fase de desarrollo pero yo les recomiendo siempre descargar la masa estable en este caso 4.2.5 acá también les pide que seleccionen el sistema operativo como ven están buenas hay varias distros de linux está ubuntu está sus debian y también tienen windows y mac os mi caso voy a seleccionar windows y este es el paquete digamos la extensión en la cual va a estar el archivo que se van a descargar finalmente yo le voy a elegir msi porque es el ejecutable que quiero y voy a descargarlo lo voy a dejar en mi caso en el escritorio porque después lo voy a borrar y como ven la base de datos es bastante liviana si 260 mega creo que decía si comparamos eso con sql server bueno es bastante más liviana vamos entonces hacer doble clic al msi mi instalador si ustedes lo tienen en zip si ustedes bajaron el paquete en zip lo van a tener que primero extraer y después correr el instalador y empezamos con un un wizard común y silvestre si de los que hemos visto millones de veces aceptamos los términos y condiciones recomendable leerlos aunque muy poca gente lo hace le damos siguiente y le voy a dar custom solo para que vean lo que vamos a instalar así como ven no es mucho tenemos mongo dv comprende o está comprendido por el servidor el cliente si estos son obviamente los archivos que necesitamos para hacer correr el servidor un cliente algunas herramientas de monitoreo herramientas para importar y exportar si bueno y varias otras estas las vamos a ver mucho más en detalle cuando veamos el curso de mongo que va a estar en otro vídeo que si están viendo esto en el futuro y el vídeo ya lo hice seguramente lo van a ver arriba en una de las tarjetas de youtube le damos siguiente y aquí hay un primer detalle una primera cuestión que puede ser opcional como ven este checkbox dice instalar mongo debe como un servicio que significa esto significa que mongo debe va a ser instalado como un servicio de windows y cada vez que uno prenda la computadora mongo debe va a correr si si nosotros hacemos mucho trabajo con mongo debe y realmente necesitamos que corra todo el tiempo entonces lo vamos a tildar para que sea una idea en sql server esto viene por defecto si por defecto sql server es un servicio de windows entonces cuando uno prende la computadora si lo tiene instalado comienza esto es exactamente lo mismo en mi caso yo no quiero que mongo debe corra cada vez que prenda la compu sino que quiero yo mismo indicar cuando quiero correr el servidor y cuando no así que lo voy a destilar si ustedes quieren de cualquier manera lo pueden dejar tildado y las dos opciones que tienen es la primera es utilizar el usuario de la red es decir el usuario con el que ustedes se conectan a esta versión de windows o si es mac o linux el usuario con el cual el usuario en el cual están instalando mongo db y si no pueden elegir un usuario cualquiera del dominio y especificar un nombre y una contraseña en mi caso voy a destilar esto le voy a dar siguiente y acá hay otra cuestión importante mongo db compass si en esta sección nos da la opción de instalar mongo db compass mongo db compass es el equivalente a sql server management studio si nosotros tenemos por un lado un servidor de base de datos como es mongo db pero también necesitamos interactuar con esa base de datos y tenemos dos formas mongo db por defecto nos ofrece una consola en donde podemos hacer todo hacer nuestras consultas crear la base de datos crear las estructuras o las colecciones insertar nuevos registros todo lo podemos hacer a través de una consola pero también está mongo db compass que nos ofrece una interfaz gráfica bastante interesante para que esto sea mucho más fácil lo vamos a instalar vamos a instalar mongo db compass así lo ven vamos al siguiente vamos a instalar pero simplemente hay que esperar que el instalador finalice bien bueno espero que no haya demorado demasiado para ustedes esta es entonces la pantalla final de el wizard de el instalador de mongo db le damos finalizar y automáticamente ha abierto lo que sería compás mongo db compass esta es la interfaz gráfica que les comentaba tienen entonces en al principio algunas unas pantallas introductorias que les muestran algunas cosas que han cambiado respecto a la versión anterior lo voy a cerrar y en mi caso yo no quiero que envíe nada ustedes son libres de hacer lo que quieran le doy a start y como vemos bueno compas para poder empezar a utilizar una base de datos nos pide obviamente una conexión string nos pide que nos conectemos a la base de datos para poder interactuar con ella pero como dijimos como le dijimos a mongo db que no se cree como un servicio como debía está apagado por lo cual vamos a hacer eso voy a abrir mi file system voy a ir a c y puede cambiar según obviamente que estén si en mac en linux en mi caso va a estar en program files mongo db esta ruta la pueden encontrar como les dije antes en la documentación si lo pueden encontrar 8 guides instar mongo db y acá es en donde bueno la ruta por defecto en donde se va a descargar y la ruta por defecto en donde vamos a encontrar el servidor lo mismo en mac si aquí está y lo mismo lo mismo en linux por lo tanto todas las dudas que tengan están resueltas en la documentación de mongo absolutamente todas vamos entonces a volver aquí entonces está mi disco c program files mongo db server la versión del server y bin aquí adentro tengo dos ejecutables este primero que dice mongo de esta es la base de datos este es el servidor de base de datos en realidad le voy a dar doble clic y como vemos se cerró si es decir no funcionó porque porque mongo db para funcionar necesita que creemos un directorio en el disco c que se llame vata y dentro de esa carpeta otro directorio que se llame db esto es todo lo que necesita mongo db para funcionar porque es aquí en donde va a digamos esta es la ruta por defecto obviamente esto también se puede cambiar no lo vamos a ver ahora lo vamos a ver en un curso de mongo db en donde abarquemos todo pero esta es la ruta por defecto en donde mongo va a querer almacenar la información de las colecciones ahora si le damos doble clic y como vemos ha funcionado si ya está haciendo muchas más cosas y la consola no se cerró lo importante acá es encontrar este string que dice listening on y este es obviamente la dirección ip de la propia computadora si tu propia computadora 127.0.0 perdón 127.0.0.1 es decir que mongo está escuchando conexiones en esta ip y en este puerto si waiting for connections on port 27 017 mientras vean eso mongo db va a estar funcionando vamos a cerrarlo entonces ya el servidor está levantado está funcionando y mongo.exe es la consola que mongo les ofrece por defecto si no voy a entrar en detalles en esto ahora mismo lo vamos a hacer en como les decía en un curso de mongo db que voy a subir dentro de poco pero aquí es en donde en principio se puede interactuar aquí se pueden crear bases de datos se pueden ejecutar comandos para insertar registros actualizarlos etcétera todo lo mismo que haríamos con compas algo interesante que vamos a encontrar en la consola es el connection string porque la consola está conectada a nuestro servidor de mongo por lo tanto como pueden ver la dirección es simplemente mongo db dos puntos barra barra y dirección y puerto por lo tanto vamos a abrir compas y vamos a agregar eso mismo esto es entonces mongo db dos puntos barra barra 127.0.0.1 dos puntos 27 017 si le damos conectar aquí vemos como ya se conectó a nuestro servidor y como es una conexión por defecto el usuario y el password también por defecto está todo vacío por lo pronto y aquí están entonces las tres bases de datos las tres colecciones que vienen con mongo por defecto aquí podemos crear una cualquiera si test test crear database y aquí está si esto entonces es compas si entramos a la base de datos nos va a permitir ejecutar todas las operaciones básicas para interactuar con la base de datos pero esto sería todo por ahora espero que les haya gustado espero que les haya sido útil y que ya tengan mongo db instalado en sus computadoras esperando para el próximo tutorial si les gustó déjenme un like suscríbanse al canal que se viene mucho más material y nos vemos la próxima